Esta mañana en Agorosiero, ahí la ven, tiene 23 meses, pesa 240 kilos y se alzó también con el segundo puesto en el concurso a la mejor gocha. En esta edición del campeonato mundial, la séptima, han participado cuatro cerdos. Llega de una estirpe que lleva cinco o seis años ganando la estirpe de ella. Son bastante necios, entonces hay que tener tacto y que él quiera también. Llamase yerbina debido a que llegue la fía de yerbata que fue la gocha campeona el año pasado y estamos viendo que mantiene la línea de buena morfología que ya tenía la madre. Un millar de cabezas de ganado han participado en la fía del Rosario de Teberga. Son menos de las habituales porque hay ganaderos que aún tienen a sus reces en los puertos aprovechando el pasto para esquivar así el elevado gasto en forraje. Los ganaderos hablan del éxito en ventas, aunque los precios siguen a la baja. El sector se está parado porque los precios son bastante altos de la ceba, de la gasolina y todo, pero bueno, poco a poco vamos vendiendo. La verdad que traemos buenas reces y no nos podemos quejar. Hoy vine a comprar siete vacas de carne. ¿Y bien de precio ya que se vende a la baja? Bueno, la cosa es dar la salida ahora, que está muy mal. Las de carne llevan dos semanas consecutivas bajando. Tenemos un año atípico con los forrajes, hablamos de 300 euros, 360 toneladas, nunca se vivió en la historia. Es imprescindible apoyar al sector y apoyar encuentros como este que al final ponen en común la problemática y también las posibles soluciones.